En algún momento del circo escolar 2020-2021 se regresará a clases presenciales en un principio con un aforo limitado de estudiantes o con una vacuna para el COVID-19, por lo que se lleva a cabo una sanitización de los planteles educativos. Lo dio a conocer Enrique de Chava Rilari, coordinador general de la UCBEC. Durante el presente mes se garantizarán que todos los planteles educativos se encuentren sanitizados, así lo aseguró, ya que además se repartieron 175 mil litros de gel antibacterial para los niveles de preescolar, primaria y secundaria públicas en el estado y los insumos para tres meses y también se compraron cinco máquinas termonebulizadoras, además de cloro, detergente, franelas y guantes suficientes, así como un stock de cubrebocas para los maestros y el personal administrativo. El servicio que hicimos, considerando cuánto es cada disparo de un contenedor, si hiciéramos una suma y tener a todos nuestros niños trabajando diario, nos daría cinco lavadas de manos por jornada, nos daría para casi tres meses. Aparte tenemos cloros, detergentes, franelas, guantes, toallas limpiadoras, tenemos un stock de cubrebocas para nuestros docentes para el regreso, adquirimos cinco máquinas termonebulizadoras y los insumos necesarios para sanitizar escuelas. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.